hola qué tal bienvenidos a obras méxico el canal donde podrás ver noticias sobre proyectos de méxico y muchos otros temas antes de comenzar con el vídeo te agradecería que dejaras un like si quieres ver más contenido así suscríbete ahora sí comenzamos yucatán presentó 23 nuevas inversiones del sector turístico e inmobiliario que están desarrollando importantes proyectos en el municipio de valladolid que generarán 4 mil 800 empleos entre directos e indirectos para los habitantes del interior del estado con una inversión de más de 1.467 millones de dólares detonando la economía de la zona oriente del estado en total se anunciaron más de 310 nuevas habitaciones de hotel para valladolid con este número sube drásticamente la cantidad de hoteles y habitaciones en el pueblo mágico convirtiéndose en un nuevo destino turístico para visitar y hospedarse en méxico y que gracias al tren maya seguirá creciendo drásticamente y recibiendo nuevas inversiones que generarán empleos para los yucatecos las inversiones son las siguientes número 1 grupo albes invertirá 653 millones de pesos en sus cinco proyectos en valladolid lo que impulsará la creación de más de 700 nuevos empleos directos e indirectos número 2 también la empresa cenote mucul sap y dcv invertirá 500 millones de pesos en un proyecto de sustentabilidad que consiste en villas destino wellness camping con cenote y creará mil 780 empleos entre directos e indirectos número 3 de igual forma fincas los álamos creará el primer desarrollo residencial conceptual en el oriente del estado que integra amenidades y seguridad que consiste en la construcción de 65 casas con acabados artesanales de alta calidad esto con una inversión de 270 millones de pesos con la generación de 180 empleos directos e indirectos número 4 con una inversión de 189 millones de pesos torres de departamentos allana construirá 111 departamentos en valladolid que tendrán amenidades como cancha de pádel albercas áreas de wellness y cuidado personal y generará 300 empleos directos e indirectos número 5 asimismo la empresa plaza santo secreto creará una plaza comercial con tiendas un área de comida y restaurantes enfocada a la integración de la cultura local proyecto en el que se invertirán 120 millones de pesos y creará 110 empleos directos e indirectos número 6 también se concretó la construcción del hotel del encomendero con 60 habitaciones de concepto yucateco enfocado al turismo cultural y wellness constará de un restaurante de alta gastronomía así como suites de lujo y albercas privadas todo esto a través de una inversión de 70 millones de pesos y la generación de 260 empleos directos e indirectos número 7 también del grupo inmobiliaria koudi del sureste se levantará el hotel country de 50 habitaciones tipo suite cuenta con restaurante alberca sala de usos múltiples bruce bar y más amenidades con una inversión de 40 millones de pesos y la generación de 45 empleos directos e indirectos número 8 en tanto grupo ímpetu con su proyecto chichicán desarrollará un parque ecoturístico con cenote con el objetivo de compartir la importancia de la cultura maya el cuidado y amor por la naturaleza esto con una inversión de 36 millones de pesos y la generación de 200 empleos entre directos e indirectos el cenote tiene una antigüedad de más de 8 mil años y diferentes atractivos y áreas verdes que le ofrecen a los visitantes el contacto con la cultura maya y la naturaleza número 9 también se establecerá el hotel los frailes con nueve habitaciones sencillas ocho habitaciones dobles dos suites un local comercial una alberca un centro de bebidas y un amplio estacionamiento con una inversión de 32 millones de pesos y la creación de 65 empleos directos e indirectos número 10 a estos proyectos se suman casa jabín un hotel boutique con cenote privado que tendrá hasta 30 habitaciones con una inversión de 30 millones de pesos y la generación de 100 empleos directos e indirectos el hotel way que contará con 22 lujosas habitaciones cada una con decoración única basada en la cosmovisión maya del destino y en el que se invertirán 30 millones de pesos y creará 59 empleos directos e indirectos número 11 el grupo mesones de valladolid también invertirá más de 28 millones de pesos en sus dos proyectos hotel boutique de gran lujo con concepto amigable y de conexión con la naturaleza en la que se destinaron 23 millones de pesos y generará 450 empleos directos e indirectos y la terraza bar del hotel el mesón del marqués al aire libre con vista a la plaza principal de la ciudad y un restaurante de cocina gourmet servicio de bar coctelería y mixología en el que se invertirán 5.5 millones de pesos se generarán 132 empleos directos e indirectos número 12 la empresa veutura hará una inversión de 16 millones de pesos con la construcción de villas bayas o parque recreativo con zoológico áreas verdes de esparcimiento minigolf lagunas y villas para hospedarte con la generación de 18 empleos directos número 13 también grupo probalia con una inversión de 16 millones de pesos construirá la segunda fase del hotel posada san juan que consta de ocho habitaciones hoteleras de primer nivel jardines alberca estacionamiento y áreas comunes que será amigable con el medio ambiente gracias a la generación de energía eléctrica utilizando celdas solares y tratamiento de aguas residuales y generará 175 empleos directos e indirectos número 14 el grupo habitum dentro del master plan puntas así invertirá 15 millones de pesos en la privada finca cante un desarrollo inmobiliario con 106 lotes residenciales urbanizados con casa club cancha de tenis estacionamiento gimnasio área climatizada para 80 personas cocina y área para niños climatizada parque de mascotas parque central con área de juegos y áreas verdes se crearán 15 empleos directos número 15 número 15 la hotelera itzaes inaugura el proyecto sux pick by tecno hotel un cenote con hotel de seis habitaciones completas y seis contenedores de alojamiento glamping una nueva forma de alojamiento a través de una inversión de 15 millones de pesos y la creación de 300 empleos directos e indirectos número 16 número 16 con la aldea yunchen un complejo turístico que integra comunidades se invertirá 15 millones de pesos en un cenote aldea maya y cultivos y generará 340 empleos directos e indirectos número 17 paparazzi valladolid será un restaurante italiano pizzería y bar que se instalará en dicha ciudad con una inversión de 12 millones de pesos y la creación de 50 empleos directos e indirectos número 18 saasta hotel boutique levantará un hotel boutique de 10 habitaciones amigable con el medio ambiente y que procura fomentar la cultura maya invertirá 11.5 millones de pesos para la creación de 10 empleos directos número 19 a través de una inversión de 10 millones de pesos y 230 nuevos empleos directos e indirectos el hotel sasil tunich será de 5 cabañas con cenote en caverna número 20 grupo coqui coqui llevará a cabo una habitación como hotel boutique con showroom de artesanías en textiles fibras naturales y gamusas con 6.8 millones de pesos y la generación de 119 empleos directos e indirectos número 21 grupos careta abrirá en yucatán el parque temático sibalbá su principal atractivo es un circuito de 8 cenotes además cuenta con tres hoteles boutique de 30 habitaciones cada uno y 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 Número 22. Abrirá otro hotel que al igual que la casa del encomendero tendrá una suite única para pernocta de alto nivel en un ambiente privado con comodidades y personal las 24 horas. También tendrá 60 habitaciones a través de una inversión de 4 millones de pesos y la creación de 45 empleos directos e indirectos. Número 23. Como último proyecto de inversión tendremos a Grupo ADO que ofrecerá Turibus Valladolid, un servicio de transporte turístico que hará un recorrido por los principales atractivos de la ciudad, con una inversión de 800 mil pesos y la creación de 55 empleos directos e indirectos. Sin duda, gracias a estas inversiones Valladolid y el oriente del estado de Yucatán estará en los ojos de México y el mundo. Con la construcción del Tren Maya la península de Yucatán surgirá como el nuevo mega destino turístico de México. Enhorabuena por la inversión, los empleos y el desarrollo en el sureste mexicano. No olvides suscribirte, activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Si es posible compartir, dar like y comentar qué te pareció. Sin más que decir, me despido y nos vemos después. Bye. ¡Suscríbete al canal!